¡Suscríbete! 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 y tomados del amado a las 7 y 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 las casitas los soldados y vamos a agarrar este footage con video de navidad lo que tienes tu grabado lo que tienes tu grabado sale pues para aquí en la tienda y pues esta sola no hay nadie miren los pasillos están solos ahora si que quien me pueden robar y y quien me salva ni el chapulín colorado sale pero bueno aquí estamos este gracias a ahí a la gente que que nos acompañó hoy en calexpo en una presentación más gracias a dios este estuvo muy padre ah con mucho frío eso así ah brillazo hijo de este pero bueno dentro de eso este estuvo bien estuvo bien gracias a dios eh yo creo que una de las presentaciones más heladas que hemos tenido pero bueno esto es solo por todos ustedes gracias gracias y bueno vamos a a cobrar a pagar a cobrar a pagar sale vamos amigas paramos a la walmart porque yo compro tortillas y y pan y luego me dijo que si quería algo le dije si compre un chocolatito ya me dijo pues cual verdad y le dije sorprendeme verdad nomas que no sea de cookies and cream y luego miren la sorprendida que me dio y así no quiere no quiere que engorde y este miren es una barriga me tendré que sacrificar chungao este no es cierto pollo nunca me ha dicho que que no me quiere porque estoy gorda ni nada así íbamos a ir a comer pero mejor decidimos que no tenemos dinero y no gastar porque en verdad no tenemos dinero íbamos a comer de la pierna este que quedó de Thanksgiving este la voy a dorar poquito con frijolitos y va a estar más rico aún de cualquier cosa que hubiéramos podido comer y pues si tenemos hambre tengo mucha hambre amigas llegamos ya me cambié porque estaba bien incómoda con la ropa que traía ahí está mi bebito chiquito comiendo y miren sus cachetitos todos colorados están agarrando calcitos están bien hicimos unos saquitos de la pierna que hice mi hermana el otro día están bien buenos tan bueno da o teníamos mucha hambre está bien buena la pierna le hizo enchilosa y no le quedó bien bueno felicidades Arlina aunque no veas los vlogs no ve los vlogs mi hermana para el corazón de tu familia Carlos siento mucho la interrupción yo sé que para que si me ves siempre ahí órale los papás no toman dessert los papás no toman dessert los papás no toman dessert jajajaja ya lo puedes oh mira el árbol que dice el libro no deja ahí Leo que dice el libro lee el libro léemelo que dice si ella sabe leer léelo que dice el libro que dice el libro dice un patito dos patitos tres patitos que dice ujuuu en la boca la papa su pato ujuuu buena que bonito bebe ya le libros y toro i jajaja ríete No agarres ahí, eh No, ahí no agarres No, no, no Cántale pues, pa ¿Cuál canción es? Eso, súbele volumen y cántale fuerte Duro, cántale Cántale, pa, pa ¿Cuál es, papá? ¿Cuál canción es? Cántale, recio No te oigo, papá Amigas, buenas noches A lo mejor no me pueden ver ya porque Está oscuro Pero nomás me quería despedir de ustedes No me quería dormir sin despedirme Aquí está Leo, no sé si lo alcancen a ver Say hi Ya se movió Buenas noches, amigas, espero que les guste un poquito De lo que nosotros vimos ahora Que es lo que se llama Globo Winter Wonderland Espero que les guste Este, grabé lo más que pude Todos creo que vamos a volver a ir Y ya les grabo un poquito más Este, para que también lo miren Y se sientan que estuvieron ahí A mí me gustó mucho Eso sí, nos vemos mañana, amigas Buenas noches Bye bye Muchas gracias por su apoyo Por comentar Este, acuérdense De la Del sorteo Este, va a ser Los comentarios van a ser solo de YouTube No voy a agarrar comentarios en Facebook Ni en Instagram Solo en YouTube Nomás para que Que sepan, ¿ok? Buenas noches Y hasta mañana Bye Hi, amigas Buenas tardes Es la una de la tarde Este, nos levantamos como a las once Y algo, Leo y yo Porque vinieron los de Comcast Todavía estábamos teniendo poquitos problemas Con el cable Y todo eso Y vinieron Ya lo arreglaron Ahorita ya voy a subir el vlog Este, no me enfate a editar Y que se termine de subir al programa Al ratito Voy a hacer un nuevo No, un nuevo A lo mejor nuevo, no sé Un nuevo intro de Navidad Para Para ustedes Este, que Que si todo funcionó bien Ya lo tuvieron que haber visto Espero que les haya gustado Este Y pues sí Ahorita vamos a comer Leo desayunó huevito hace rato Pero yo no he comido Y hay un cochinero en la casa Así que Tengo que limpiar Di hola Amigas Este Y amigos Ya se me había olvidado Por unos días Decir amigos También Estoy yendo A con Diana Este Voy a empezar a Voy a ver el vlog De ella ahorita Y a ponerme A limpiar la casa Porque ya no tarda en llegar Pollo Y hoy voy a hacer Enchiladas De De queso De Van a ser enchiladas De queso De mole Y una sopita de arroz Así que Es lo que voy a hacer Este Bueno Dejen un término de ver el vlog Y ahorita le seguimos No me leas Canto en una canción Esta Esta Esa canción quiero Amigas Buenas tardes Es mi tercer atento En En subir el vlog Y no puedo todavía Me quito los lentes Porque Mucho brillo Este Es mi tercer atento De subir el vlog Y no he podido todavía Este Apoyo Estoy haciendo unas quesadillas Y les voy a poner arriba mole Con una sopita de arroz A ver si ya se sube el vlog Porque Tengo que hacer otras cosas Que quiero hacer El nuevo intro que les dije Ni siquiera lo he podido hacer Y ya Que horas son Ya hasta primer impacto Son como las Cinco y algo Y desde temprano He estado Queriendo subir el vlog Y no No he podido Espero que ya Con este Sea el último atento Si no No se que voy a hacer Porque es lo único Que tengo para editar No tengo otra cosa Pa'ca 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 Súbete Cuidado 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 Te caes Dale Pa'ca Cuidado Si no Dale Dale Pues ahí No estamos Viendo Este No Ya Medios Cansadones Este Eh Mañana Entro tarde En la tarde Trabajar 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 Buenas noches Buenas noches amigas Todo el día He estado peleando Con la mendiga laptop Nunca intenté Este Subir mi vlog Bueno Nunca logre subir mi vlog Lo intenté todo el día Tuve que desinstalar todo Y Este Volver como a Hacer reset Mi laptop Para que estuviera así como de Como nueva Pues Le borre todos los programas Todo lo que tenía Y pues ahorita Tengo que volver a editar el vlog Este Y pues es lo que voy a hacer Y De una vez pues le agrego lo de hoy Que no hicimos nada Estuvimos aquí en la casa Pero pues Para qué Para matar dos pájaros y un tiro Pero bueno amigas Este El nuevo intro no lo pude hacer tampoco Pero ahorita voy a tratar de hacerlo Así que si lo ven Es porque lo hice Si no Pues ya lo ven mañana Buenas noches amigas Muchas gracias por todo su apoyo Y amigos también Disculpenme que siempre Los dejo afuera Este Muchas gracias por su apoyo Por vernos Por comentarnos Por preguntar En donde están los vlogs Y Y todo Este Son las Ya van a ser la una Faltan dos minutos De la mañana Tengo sueño Pero voy a hacer Esto porque ya Lo tengo que hacer Y me da coraje Porque pues tenía Ya tenía Las cosas que iba a hacer Pues iba a hacer Mi intro Iba a hacer Ya El vlog desde temprano Tenía que haber subido Y pues nada Eso pasó Pero pues ahorita va a pasar Buenas noches Amigas Y amigos Nos vemos mañana Bye Chao Gracias por ver el video.